Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a Martirio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novio todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón ¡Qué sentimiento mi vida! ¡Ay, ay, ay, ay! Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, mirada serena Me siento a morir cuando me mira ¡Qué ojos penetrante tiene mi morena! No volveré a querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me caso contigo, seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón ¡Ladro pirán! Tengo un sombrero de paja que traje de Panamá Tengo un sombrero de paja que traje de Panamá El que me hace recordar, Alicia la de las tablas El que me hace recordar, Alicia la de las tablas ¡Ay, mi sombrero de Panamá! ¡Ay, mi sombrerito panameño! ¡Ay, mi sombrero de Panamá! 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 Sombrerita interiorando que me viste bailar con ella Sombrerita interiorando que me viste bailar con ella De tu tierra panameña yo guardo un recuerdo grato De tu tierra panameña yo guardo un recuerdo grato Ay mi sombrerito panameño 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 Chorero de Panamá, ay mi sombra Chorero de Panamá La tropi man El palito de Malambo Allí la estuve esperando y no quiso regresar El palito de Malambo Allí la estuve esperando y no quiso regresar El que tenga su mujer, pues que la vaya cuidando Porque ahora se está marchando cuando Plátano nos ve Allí la estuve esperando y no quiso regresar Tienen que estar vigilando aquel que pronto se casa Llega otro y lo reemplaza mientras se encuentra viajando El palito de Malambo Allí la estuve esperando y no quiso regresar Llega otro y lo reemplaza 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 Hay que uno lleva la jaula y el otro el pajarito Llega otro y lo reemplaza 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 Llega otro y lo reemplaza